Muy buenas a todos, nuevo vídeo Resident Evil, vamos a jugar al juego original remasterizado que viene en la nueva recopilación que se llama Resident Evil Origins Collection Como veis los gráficos se nota bastante la mejoría, también se ha mejorado el sonido del juego que apareció allá por 1996 en la primera Playstation y creo que también en Saturn Me parece además que salió un poquito antes en la consola de Sega Bueno pues voy a jugar los primeros minutos para comprobar entre todos si mantiene la tensión del juego original Aquí he encontrado una cinta para la máquina de escribir, si recordáis era la forma de guardar los progresos, efectivamente por aquí no tenemos No vamos a utilizarla porque aunque he puesto el juego en modo medio, bueno pues siempre si os acordáis había que ahorrar los rollos de cinta Y aquí estoy probando un poquito los controles porque bueno ahora es verdad que he puesto el control moderno con el apuntado tipo los shooters y tal Porque se nota bueno pues que han cambiado los tiempos tanto a nivel de control como de todo tipo Esto por aquí examinamos A ver que tenemos por aquí Bueno pues esto es el examen de objetos como en los juegos de esa época ¿no? Que tenemos muchas veces que examinarlos poco a poco para descubrir pues sus propiedades y todo el resto de historias Por cierto creo que no llevo ni una mísera pistola por supuesto empezamos con el cuchillo El encendedor, el mechero de toda la vida Por aquí tres rollos de cinta y el cuchillo de supervivencia Bueno pues me voy a dar unas vueltecillas por aquí Yendo un par de inscripciones El juego me lo jugué en su día en el año 96, 97 cuando salió Prácticamente me lo acabé, llegué a la escena del laboratorio Pero quiero bueno pues comprobar que esta versión de Resident Evil Origins Collection Que es la primera vez que sale física, este juego está en versión digital para Playstation 4 desde hace unos pocos meses Pero en física es la primera vez que sale Así que bueno pues vamos a ver si sigue transmitiendo esas sensaciones de tensión Si recordáis estas puertas que siguen ahí lo que eran antiguamente las cargas ¿no? De los juegos Vale, estos planos que no te dejan ver más allá Por supuesto no hay rotación de la cámara Vamos por aquí en esta zona Uy ese trueno, esa ventana Esto sí que me suena Lo recuerdo detrás de esta esquina Me parece Sí, 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 sí Imagen aterradora Es el primer zombie prácticamente en tres dimensiones que yo vi En un videojuego Es increíble Imagen histórica Ole, ole, ole Bueno Y este cambio por cierto Este cambio de plano Era malísimo Aquí que tengo un poquito más de De sitio A ver si le puedo acuchillar O me coge Y le pego A ver Uy que me acabo de pegar un bocado Un par de Ahí está Otra vez más Mierda A ver si le puedo pegar en la cabeza Que entiendo que le haré más daño Así Le tiro para atrás Venga A ver si le consigo tirar En la cabeza Uf, pues con el cuchillo cuesta Amigos Uf Me han dado un trofeillo y todo Vale, vale No sé cómo me Me ha puesto de salud Y todo esto A ver, este es el mapa Estoy ahí Medio amarillo Verdoso En cuidado Según pone ahí Vale Bueno, pero me he conseguido cargar Al primer zombie A cuchillazos Es historia Repito de los videojuegos Esa imagen Más o menos me la esperaba En esta zona Pero la verdad es que Sigue impresionando Por aquí tenemos el cadáver De uno de los Compañeros de Stars Bueno, no os lo he comentado Ha pasado la intro Porque tampoco tiene mucho sentido La han rehecho en versión digital De las imágenes Película en blanco y negro Que era la original Igual un ataque de perros Llega el equipo Buscando otro equipo De Stars Que está Investigando unos asesinatos Y bueno Pues nos metemos Huyendo de los perros En esta mansión Y estamos por aquí Pues viendo los primeros cadáveres Una película de Kenneth Una afirmación Y hace falta un proyector Vale Pues estupendo Esto es lo primero Y el tipo aquí Pues eso Que se le ha comido Le ha dado un beso de tornillo Le ha arrancado la garganta Al zombie Y poco más Venga Continuamos Continuamos por aquí Vamos a ver Que tenemos Más vale que informe A Wesker Ah bueno Tengo que volver A la estancia inicial Donde estaban Wesker Y Jill Palantine Que son los otros dos personajes Que Que he conocido hasta ahora Pues vamos para atrás Debería guardar Bueno Acabo de empezar Creo que voy a ahorrar Tinta Que la tinta y las balas Son los objetos más preciados Siempre En Resident Evil Por cierto Esta recopilación viene con Resident Evil 0 La versión para Gamecube Que también lo he masterizado Aquí está el personaje Llamando a los compañeros Que parece que han desaparecido Sorpresa Un objeto Un objeto Oh Apenas Nos lo han señalado Hombre Una pistola Claro que sí Pistola de Stars Y lo que voy a hacer Es equiparla Por supuesto Porque esto Siempre es interesante Vale Podemos apuntar hacia abajo Podemos apuntar hacia arriba Esto la verdad No recuerdo Si se podía hacer en el original Ayudadme En los Uh Eso ha sido un trueno Ha sido un golpetazo Bien Supongo que lo habéis oído ¿No? Resident Evil total Vale Por ahí hay una Una zona donde la podemos Podemos ir Esa es la puerta A la derecha Y la salida Entiendo que no se puede salir Lógicamente Porque perdería la gracia Tendríamos que estar Eh Ahí están Los perretes Oh Se ha colado uno Mierda Esto no recuerdo Si se podía A ver A ver Uy Cámal control No recuerdo Si en el original Podíamos intentar abrir la puerta Y estaba bloqueada No me acuerdo la verdad Uf ¿Dónde estás? Perrete No te veo Oh Mierda 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 Es que se apunta bastante mal Vale Tres palazos Otro más He acabado con él Bien 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 Oye Pues voy ahí Tocado Ay Me duele la barriga Si 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 Pues eso me ha sorprendido Porque Hace mucho que lo jugué Y pensaba sinceramente Que la puerta iba a estar cerrada Me ha llevado un buen susto Y lo malo es que me ha tocado un poquito el perro Estoy ahí ya en rojo Y ahora mismo no tengo nada para curarme En cualquier caso Venga Pues vamos a ir primero por esta puerta grande que tenemos aquí A ver si se puede abrir Y consigo algo para recuperar vida Porque si no Estas primeras impresiones de Resident Evil Del original remasterizado Van a ser un desastre Vale Hay algo que brilla encima de esa De esa estatua No hay mucha pérdida Una mujer con un cántaro de agua Esto es un armario que si que habrá que mover Efectivamente Para entrar por aquí Uh que plano Contraplicado eh Esto ya va oscureciéndose Una espeluznante pintura pone De la misma mansión No se puede apuntar y moverse Es una putadilla Pero bueno Vamos a ver Un puñal Pues cogemos un puñal ¿Por qué no? Los puñales te permitirán escapar del abrazo de tu enemigo Aunque no podrás zafarte tan fácilmente Si tu adversario te agarra por la espalda Para equipar un objeto de defensa Ah que hay objetos especiales de defensa Si la opción de objeto de enemigo está en el modo manual Tendrás que pulsar L2 Vale Esto No recuerdo que estuviera en el juego original Estos objetos de defensa Te defendías pues con el cuchillo ¿No? Y listo Se supone que está equipado ya Vale Pues muy bien Pinturas y tal Aquí Oh 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 ¿Por qué se me ha frenado? Mierda 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 Un bicho Hostia Que zuto A tirar de De pistola Aún sin verle Vamos Vamos Esto es para probar el puñal este Me cago Vamos Bien Uf Se lo he clavado En Toda la sien Uf Vale Pues eso digamos que era una especie de Tutorial En acción Uf Que susto me ha dado el tío Oye Y se supone que esta es la única puerta Exactamente por la que puedo entrar Bueno ¿Qué abro al otro lado? Pues no lo sé No me acuerdo Y cualquier cosa Vamos a ir muy atentos a los sonidos Por cierto Algo suena Eh 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 Algo suena y algo se ve Eso es un zombie Voy a intentar ir por el otro lado Para ahorrar balas Que tengo muy pocas A ver Que tenemos por aquí Un puñal Sí Vale Hecho bien Uf Uf Por ahí está el tío Vale Esta estatua tiene algo en la mano Que se podrá coger No sé si está por aquí Lo bueno de no poner girar la cámara Es que no sé cómo está de lejos el zombie A lo mejor está aquí al otro lado justo Uf Suena por aquí a la derecha Voy a ver el sonido El sonido sí está bien remodelado Está en Dolby totalmente Uf Mierda Clávaselo Bien Voy a equipar No sé si equiparle nada Voy a gastar las balas que me quedan Porque si no voy a morir Y ahora sí que voy sin balas Jejeje Ahora sí que sí que voy sin balas Vale Me voy a equipar directo Espérate No estará levantándose Mierda 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 Me voy a equipar el cuchillo Me voy a equipar el cuchillo Mierda No me he acordado No me he acordado de rematarlo Uf Claro Cosas que pasas cuando no rematar a los zombies Ay Pues ahora sí que debo estar bien tocado Ya en peligro No sé si me quedará un toque más quizás Pero bueno Ahora puedo ya Examinar esto En condiciones A ver si puedo coger Ah vale Esto se puede mover Ah esto yo juraría que había que tirarlo O algo así ¿Puede ser? A la planta de abajo Para que se cayera Efectivamente Vale se ha caído Y ahí podremos Pues coger Así podremos coger Lo que lleva la estatua En la mano Aquí En este pasillo Tendría que haber caído Me parece A ver si estoy en lo cierto Y es algún objeto útil Por aquí efectivamente Aquí ha caído Vamos a ver Que tenemos aquí Una gema azul Pues bueno Con la gema azul No voy ni a recuperar vida Ni a conseguir balas Pero bueno Habrá que seguir buscando Bueno voy a salvar partida Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo de primeras impresiones Con los primeros minutos De este Resident Evil Incluido En Resident Evil Origins Collection Ya veis que la tensión Se mantiene bastante Y se ha remodelado Tanto el vídeo Los gráficos Como el sonido Está bastante conseguido Y mantiene la tensión Del original Como habéis visto Voy bastante escaso De todo De balas De cinta Y sobre todo De vida Bueno pues votad el vídeo Si os ha gustado Y recordad Pasadlo bien Adiós Adiós